Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les mandará notificaciones para que no se pierdan el nuevo video, muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Antes de comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios, conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a poder encontrar videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales, es un canal con una temática parecida al canal de paralogía y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de comedia y terror o incluso pueden ser las aventuras del brujo yamal, les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción del video y también les voy a dejar un enlace en un comentario fijado, no se lo pierdan, recuerden suscríbanse a estos dos canales, muchas gracias y ahora si continuamos. En este video vas a descubrir que los secretos más grandes del mundo se ocultan en donde menos te lo imaginas y es que el día de hoy te voy a enseñar a encontrar un ovni en cualquier país del mundo, por si no lo sabías se estima que en nuestro planeta hay un promedio de 12.000 naves de tipo ovni, estas naves se encuentran en los grandes supermercados del mundo como Walmart y precisamente en el Walmart más grande de la Ciudad de México ocultan una nave extraterrestre, las naves las tienen en una de las bodegas traseras que ocultan estas tiendas, con suerte podrás infiltrarte en una de estas, en estas tiendas hay entradas que te llevan a unos túneles secretos por donde puedes llegar a bodegas secretas, donde ahí se encuentran los ovnis, los mayores secretos de la humanidad se encuentran en nuestras narices para que jamás los descubramos, estas tiendas además de ser de élite tienen un pacto con el gobierno de los Estados Unidos para guardar ahí sus naves, las naves están ahí en ciertas temporadas, en especial en agosto, septiembre y noviembre, esto lo pude saber porque un trabajador de Google Maps el cual despidieron filtró una imagen de un ovni estacionado adentro de una bodega de Walmart. ¡Gracias!